Hola y bienvenidos a mi video de rifle a presión casero. Mi nombre es Carlos y atrás de la cámara mi compañero Nacho. Hoy les vamos a enseñar el funcionamiento y diseño de nuestro rifle de aire a presión casero. Empecemos con meter el S en el pivote de la botella. El segundo paso va a ser llenarla. Creo que con eso será suficiente. Como podrán ver, el rifle cuenta con una mira telescópica. Y bala de clavo con foamy. Muy poderosa. Hecha por Nacho. Cargamos la bala en el tubo, en el cañón. Cerramos el cañón y nos preparamos para el disparo. Contamos con cuidado. Aquí me dio. Aquí. Y voilà. Es una riata, este rifle. A la madre. ¿Qué vamos a matar con esto? Un menao, un menao. Arco. Gracias. Gracias.